Descubrí por qué miles de argentinos ya recomiendan el nuevo ala líquido para diluir. Hola, mi nombre es Martín, soy de Córdoba Capital, me encargo de hacer las compras en casa. La verdad que somos, tenemos tres hijos chicos, sucio mucho la ropa y nos fijamos mucho en el precio. Y la verdad que la calidad de la limpieza de la ropa es exactamente la misma, muy buena. En las 3B, bueno, bonito y barato. ¿Y vos, te animás a probarlo?